un afectuoso saludos a todos los curiosos en este vídeo te enseño cómo verificar y agregar biografía con éxito correctamente en google cuando te busquen tengas presencia en línea a continuación sigan mis pasos buscamos en nuestro navegador de google el nombre que quieres verificar y seleccionamos a reclamar vamos a elegir nuestra cuenta para verificar y añadir biografía en google si quieres saber cómo se genera esto la respuesta es que tienes que generar muchos periódicos o tener mucha presencia en línea distribuyendo música o otras a través de una distribuidora musical que si no sabes cómo distribuir gratuitamente desde un vídeo en la descripción del vídeo llenamos nuestros datos a continuación para enviar el formulario tendrás que tener estos requisitos tomar tu identificación nacional id junto con la cámara tirarte una foto agarrándola también tirar captura de pantalla a tus redes sociales que tengas acceso mira estos ejemplos enviamos nuestros links de nuestras redes sociales que tengamos acceso una vez en enviada la solicitud esperamos 24 horas y ya tendrás acceso a modificar en google tu presencia a continuación te muestro cómo añadir biografía e imágenes podemos ver que ya me respondieron en 24 horas por correo electrónico buscamos nuestro nombre y aparecerá un lápiz para modificar y añadir muchísimas gracias por ver el vídeo espero que te suscribas y dejes tu comentario y me gusta te recomiendo esta serie de vídeos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.